Gracias por continuar en sintonía de TN23, estamos de vuelta, restan sólo 13 días para la gran fiesta cívica en nuestro país y por supuesto TN23 llevándole detalle a detalle lo que sucederá ese domingo 25 de junio. A partir de las 5 de la mañana estaremos dando cobertura a esta fiesta cívica y precisamente hablamos de uno de los temas que ha surgido este lunes respecto a la impresión de papeletas. Se suspendió o continúa el proceso de impresión de papeletas de acuerdo a autoridades del Tribunal Supremo Electoral. El proceso continúa y es que luego de generarse una incertidumbre entre viernes a fin de semana autoridades electorales indicaron que continúa el proceso de impresión tomando en cuenta que ya este martes estarían iniciando los preparativos para la conformación de las cajas electorales que se estarán enviando a los distintos municipios y departamentos. Es de resaltar que cada una de las impretas contratadas tiene a su cargo la impresión de la papeleta blanca, la papeleta rosada, la papeleta verde, la papeleta celeste, al igual que la papeleta amarilla. Cada una de las 5 elecciones corresponde a más de 9.4 millones de papeletas incluyendo las papeletas braille entre otros. Es de resaltar que van en tiempo en el proceso de impresión por lo cual se estaría coordinando ya los preparativos necesarios en esta semana para conformar las cajas electorales y también el embalaje de estas papeletas que se estarán enviando para ser utilizadas el próximo 25 de junio.